Después del escándalo que hubo en la familia Vallejo para conocerse lo que decía el sobre, Sebastián llamó a Doña Carmenza para contarle que su abuelo le había dejado algo. Esta le pregunta que cómo así. Él le pregunta que de qué le está hablando. Sebastián le dice que ojalá lo supieran, pero lo que pasa es que tienen un sobre que él dejó antes de morir y que solo lo pueden abrir en su presencia. Doña Carmenza le dice que su abuelo se murió hace cuatro años, que es mejor que lo dejen descansar. O quizás de pronto eso es un truco para poder meterlas a la cárcel. Doña Carmenza le pregunta que cómo sería lo de ese sobre y Sebastián le dice que si gusta, él puede pasar ahora mismo por ella para llevar a la casa donde la abuela Cecilia. Doña Carmenza le pregunta que si es que va a estar toda la familia reunida. Doña Carmenza le dice que primero tiene que hablar con Gaviota, luego ella llama a su hija a contarle. Doña Carmenza le dice que habló con Sebastián, que por eso les está creyendo. Y que además quedaron de recogerle a las cinco de la tarde. Gaviota le dice que tenga mucho cuidado con lo que está haciendo, que por más de que haya sido, se va a ser el que la haya llamado. Gaviota le pregunta a aquella qué tiene que ver con el abuelo de esa gente. Doña Carmenza se queda callada. Gaviota volvió y le pregunta que si se le está escuchando. Gaviota además le dice que tiene un presentimiento de que ella sabe algo y le pregunta si es que ella conoció a ese señor, si tuvieron algo. Doña Carmenza le dice que sí lo conoció, pero que no tuvieron nada. Doña Carmenza se siente incómoda con las preguntas de Gaviota. Luego Gaviota le dice que va a coger un vuelo lo más pronto que pueda, pero que no se mueva de la casa sin que ella haya llegado, que necesita que la espere para que le cuente toda la verdad.